Ustedes no se imaginan el tesoro que tengo aquí, es parte de mi colección de música, ¿van a oír? Viendo su estilo me lo puedo imaginar. Bueno, voy a poner una viejita. Vamos a ver si la recuerdan, esto es para las feminas con mucho cariño. ¡Suéltala, carepalo! ¡Uy! Oscar, Oscar, Oscar. Baje un poquito. ¡Ah, que le baje! Y qué pena, qué pena, qué pena, ¿no? Es que pensé que estaba en el barrio como es la costumbre, como allá siempre pongo la música, ¿sí o no, Jessy? Sí, a todo volumen. Pero como no estamos en el barrio, toca ponerle un volumen decente. Además es que lo hago también para no meter a la doctora en problemas. Tan bonito, mi amor, tan considerado con la doctora. Bueno, bueno, ahí va, ahí va. ¿Y eso qué? ¿Cursilería tropical, trasnochadas? ¿Cómo? Esto es salsita de la vieja, bolero. Oiga, esto es para el lenguaje del amor, para las mujeres. Oscar, esto es... ausencia. ¿De? De Héctor Lavó. El rey de la puntualidad, el cantante de los cantantes. Ay, no he escuchado esta canción hace años. Y se sabe la letra, ¿no? Sí, vos. Yo me la sé. Oiga. Si me... Eh, no, no... Vos moriré. ¿Qué me has hecho? ¿Qué no? Jessica, Jessica. Verde. Jessica. ¿Qué? Cante usted a ver si la hace mejor que yo. Me ha asfaltado. Ni en el peor de los carajoques. Tranquila, Jessy, tranquila, que lo que vale es la intención. Tranquila, sí, todo bien. No hubo motivos para terminar. No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia. Con todo respeto, ¿no? No. No importa tu ausencia. Venga, Jessica. Te sigo esperando. En el día en que tú te fuiste. Triste, ¿no? Quedé llorando. Ay, de eso te lo pido. No importa tu ausencia. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Estoy matando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Cambia parejas. Teones, cambia parejas. Creativo, ¿no? Garazón. No, en serio, ¿qué? Pero qué elegancia de velada. Vea, pasé al peluche, qué elegancia. Sí, pasamos deliciosos. Oiga, pero, pero, no la veíamos terminar ya. ¿Por qué no la seguimos en mi apartacho? A lo bien, venga. No, no, hostilitar, ¿cómo te pones de creativo? Me encanta. Yo ya estoy muy cansada. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Que les vaya muy bien, que la gocen. ¿Qué es esto? ¡Ey, ey, cuidado! No, no, tranquilo, no le pasó nada a la lámpara todavía. No es una lámpara. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Qué tipo tan pesado. Oye, más pesado estuviste tú llevando la contraria toda la noche. ¿Pero yo qué culpa? Si somos y pensamos distinto. Pero claro, tú celebrándole todo a las payasadas. ¿Cómo te pusiste a cantar con él? Ay, porque me encanta esa canción, me recuerda a mi adolescencia. Y ahora por ese detalle, el taxista y la secretaria van a pensar que son iguales a nosotros. Ay, no, 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 no empieces con tu discurso clasista que me enferma, Rodolfo. Pero es verdad, ¿yo qué hago? Claro, tú eres muy noble y piensas que somos todos iguales, pero no es verdad. Hay diferencias culturales, sociales, hasta genéticas que importan y mucho. ¿Viste cómo comían? Jamás en mi vida quiero volver a repetir una comida de estas. Pues, ¿sabes qué? Yo sí, los prefiero a ellos que a tus amigos del club. ¿Cómo es que es este mete y saca? ¿Cómo es que dice? Mee... Mee, me, 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 me. Mételo, mételo, no, es... Sácalo, sácalo. Ay, Oscar, ya, mire la hora que es. Nosotros debimos haber aprovechado que estábamos solitos ¿Pero nos divertimos, sí o no? Ah, no, usted la pasó regio, la pasó de pocas, cantando toda la noche con su vecinita Oscar, no me gustó ni sin costo actitud de hoy Ah, no, sin celitos, sin celitos, Jessy, sin tapones No, un momentico, es que a quién le gusta salir a comer con sus jefes Ya con que lo griten a uno todo el día en la oficina ya es suficiente Jessy, nos tenemos que abrir a un grupo nuevo de amigos Open cerebro, nuevas amistades, el mundo Además, la doctora Tatiana es... Ay, la doctora Tatiana por aquí, la doctora Tatiana por allá Ya no más, doctora Tatiana, ¿sí? Vea, si yo hubiera sabido que usted iba a estar toda la noche con ella, se lo juro que yo ni me aparezco por aquí Es que me hubiera llamado al celular Ah, o sea, a usted no le gustó que yo hubiera venido a visitarlo No, no es eso No, no, no le gustó No, no es eso, sino que su merced me hubiera llamado y me hubiera dicho Quiero estar solito, quiero que estemos solos, Tati Ni yo hubiera cuadrado todo para estar solitos ¿Sabe que eso sí era lo que quería? Pero ya no Oscar, yo no sé qué le pasa a usted Es que desde que, desde que estamos juntos Usted ya no me busca Ya no me llama Mejor dicho, ya no intentaba darme besitos, nada Entre usted y yo, de verdad, ya Nada de nada Lo que pasa es que muchas cosas han cambiado en mi vida ¿Qué? O sea, ¿y le cambió todo lo que sentía por mí? Porque yo siento que ya no soy su musa, Oscar Yo siento que ya no soy la única mujer en su vida Mejor dicho, yo creo que usted ya no quiere subir conmigo al altar ¿Cierto? Oscar, responda ¿Ah? Ay, no Ay, no Ya entendí todo O sea, usted Usted me está diciendo todo esto solo para engañarme, ¿no? No, usted Usted no quería nada conmigo Ni ser mi novio, ni mi esposo, ni nada ¿Sabes qué? Jugaste con mis sentimientos Me rompiste mi corazón en mil pedazos, Oscar Ya no más Y no venga a buscarme Jessy, Jessy Jessy, Jessy Jessy Eh Usted sí me gusta ¿Sí? Sí, yo la quiero mucho ¿Usted me quiere? Sí ¿Eh? Sí Entonces venga, demuéstramelo Hágale poquito Demuéstramelo que usted se muere por mí Sí Jessy No, nada Jessy No, Dios quita Sí, sí Sí, ahí voy ¿Sí? Sí, ahí voy Sí, sí Bueno, hábele pues No vayas a pensar que te estoy echando No, claro que no Es que estoy cansadita No te preocupes, yo entiendo Bueno Por eso, para evitar entonces esa tentación Lo mejor es Y no defraudarla A su mamá La llevo ya Ya Open the parts Chao Oscar Vamos, vamos, vamos Ya Vamos, vamos No te vas muy molesto ¿Cómo podría enojarme contigo? Belleza Bueno, vamos, vamos, Jessy Vamos Es lo que faltaba Pero qué casualidad ¿Y ya se iba? ¿No ve que nos estamos despidiendo? Sí, ¿no? Yo también me estoy despidiendo de Jessy Pero primero tengo que tanquear la nave Miércoles ¿Qué? La gasolina Eh, mi amor, tú como vas de salida ¿Por qué no aprovechas y llevas a Jessica? Seguro que te queda de pasar No, no, no En verdad me tocaría desviarme bastante Bueno, pero... Pero no tanto, mi amor Venga, don Rodolfo Hágame el 14 Ustedes están en la misma ruta La deja ahí en el camino En cambio yo tendría que hacer dos viajes Uno de ida y uno de venida Tendría que... Me gasto mucha gasolina Y usted hace la U ahí en la 80 Además, hombre, contaminamos menos el planeta, ¿cierto? Ah, sí, eso es cierto Mi amor Sí ¿Qué dices? Lo que tú digas Gracias Vamos, Jessica Vaya, vaya, vaya Vaya, pues, juiciosa, vaya Chao Chao Bueno Buenas noches Buenas noches Eso, eso, eso ¿Cómo? No, eh, eso Es que es con los dientes para arriba La mañana Buenos días, Jessica ¿Cómo le va, doctora? Le pasamos rico anoche Sí, delicioso Pero usted como que la pasó bien rico, ¿no? ¿Cerdo? Si es que yo la vi tan contenta con los quíter Demasiado contenta, diría yo ¿Usted quiere decirme algo? Sí, ¿sabe que sí? Y qué pena que usted sea la jefa y yo la empleada Pero es que las cosas son como son No se preocupe, yo sé diferenciar muy bien entre lo personal y el trabajo Así que, dígamelo Maravilloso Yo sí le tengo una preguntita ¿Qué tienen usted y Oscar? Jessica, yo le puedo asegurar que Oscar y yo no tenemos nada Además, Oscar es su novio y Rodolfo es el mío ¿Y qué, doctora? Pero si hay un montón de gente sin escrúpulos que no se fijan en esos pequeños detallitos Bueno, pues yo sí me fijo en esos pequeños detalles Bueno, de todas formas, ustedes y Osquita la están pasando mucho tiempo juntos Y yo siento que tienen como muchas confiancitas Como ya le dije, Oscar me parece una gran persona Si no, mire todo lo que ha hecho por la gente de su barrio Con la plata que se ganó de la lotería Haberle ayudado a la viejita con su operación de las cataratas O la cancha de fútbol que hizo para los niños Ay, no, pues Si lo único que ha hecho es gastarse su plata en una manada de muertos de hambre Ay, qué tristeza que piense así, Jessica Pero bueno, ese no es mi problema Lo que sí le quiero dejar claro es que Oscar y yo somos solamente amigos Muchas gracias por haber sido tan honesta conmigo Y qué pena haber sido tan frentera, ¿no? No se preocupe, las cosas claras Bueno, tengo que ir a hacer una llamadita muy importante Con permiso No, 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 no Espera un momentico, doña Sara Tampoco, tampoco Yo no soy de palo He resistido mucho, ya, ¿verdad? ¿Verdad? Por Dios, de verdad Mucho Entonces, ¿por qué no se relaja y disfruta, Oscar? ¡Para mí suya! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo así? ¿Usted está esperando a alguien o qué? ¡No! ¡Ay! A lo mejor es el flaco Pues Henry, de pronto ya terminó el trabajo Entonces no abro ¡No! ¿Cómo le ocurre? ¡No! Tenemos que mirar a ver cómo acalcarme ellos ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Es Tatiana! ¿Será que me puede abrir? ¡Es urgente! ¡Uy, puerca! ¿Qué hacemos? No sé No sé No sé Pero no nos conviene que nos ganan No nos conviene que nos vean aquí No, y a mí A mí menos Hay que me ganen este apartamento tenaz ¿Cómo? No lo digo por usted, Oscar No se ofenda Lo digo por mi frío Venga, hagámonos y bien Pétase a mi cuarto Y no vaya a abrir la boca ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya voy! Ese hombre lo que está haciendo es tiempo, Tatiana Deberíamos abrir de una vez por todas la puerta Sí, sí, doctora, pero con cerrajero porque ya estoy como delicadito del brazo Yo estoy seguro del que tal Oscar es cómplice de este Frankenstein que está aquí Confíese de una vez por todas, señor ¡Uy! ¿Fiesta de vecinos y nadie me avisó? ¡Hágase, señor! ¡Hágase! ¿Perdón? Oscar, lo que pasa es que estamos súper preocupados por Sarita porque no aparece por ningún lado ¿Usted la ha visto? ¿Sarita? ¿Cuál Sarita? Ah, la esposa de... O sea, no, yo no sé por qué me preguntan a mí ¿Por qué? Porque usted y este tipo son cómplices Así que dígame qué le hizo a mi esposa, por Dios Oscar, a lo mejor si usted nos dice la última vez que vio a Sarita, eso nos ayuda a encontrarla Eh, la última vez fue... Mejor dicho, señor Diga dónde la tienen usted y su cómplice Perdón, ¿cómo así que dónde la tenemos? No, 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 no Ya la última vez que vio a doña Sara fue esta mañana con el problema que ella tiene de la humedad Pues, en el apartamento El resto no sepa dónde pegó Oscar, el problema es que el único sospechoso es Henry Porque él estaba en el apartamento de Sarita cuando ella desapareció Y tampoco se llevó el celular, entonces no podemos llamarla Ya, ya, mira, 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 Tatiana, yo ya me cansé con todo este bololo Lo que vamos a hacer es, voy a llamar a mi gran amigo general de la policía Para arreglar este problema de una vez interrogan a este par de maleantes No, Poncho, a ver, espérate Antes de llamar a la policía, a mí me parece que podemos aclarar las cosas Discúlpame, Tatiana, no hay nada que aclarar Lo que tenemos que hacer es Que este camaján de Quintana no se nos vaya a escapar para que cante todo Y así poder agarrar al pez gordo ¿Cómo dijo? ¿Gordo quién? Mauricio Vigile a este señor, por favor Hasta que llegue la policía, vámonos ¿A mí por qué, hombre? Yo no he hecho nada Silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra Mara Mara, tranquilo, tranquilo Oscar, yo le pido disculpas Yo sé que usted sería incapaz de hacerle algo a Sarita Si quiere, acompáñeme y yo le ayudo a aclarar las cosas Pero, pero, yo Bueno, porque no se va adelantando, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es que ando sueltico ¿Y ahora qué vamos a hacer, ah? Pues yo no sé, doña Pero usted le va a tocar salir de este apartamento porque se armó la borda El peso de la ley, señor Dios, pero hágale No, yo no me voy a meter allí, usted está loco Pero, doña, es lo único que se me ocurre Mire, usted se enrolla En el tapete Yo me la he hecho aquí en el hombro Salimos de aquí Y nadie la vio No, 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 Oscar, yo no me puedo meter ahí Soy alérgica a la lana Voy a estornudar Pues de malas Le va a tocar aguantar la respiración porque no hay de otra, doña Hágale a ver No, 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 esto es absurdo Nos van a, nos van a pillar ¿Pero cuál absurdo? Mire, usted no se acuerda de una película que se llamaba Cleopatra La pasaban en Semana Santa Ya, esa película, la reina que era la Cleopatra Era la emperatriz La metían en un tapete Escondida Y después, ¿quién? Le llegaban al emperador y... Todo bien Hágale Oscar, eso era una película Doña Es lo único que se me ocurre en este momento Hágame caso Yo la saco de aquí La meto en el taxi, en el baúl Y todo el mundo sano ¿Qué hubo a ver? Ahora sí, de rodillas a ver Oscar, esto huele a fuego Señor, dame paciencia Alfonso, me parece que está siendo muy injusto con ese hombre Porque tú no tenías derecho a amenazarlo con la policía Y me parece que aquí hay una explicación lógica para todo esto ¿Ah, sí? ¿Cuál explicación? Que ese tipo y su amigo el taxista entraran a robar ¿Eso a quién le consta, Clarita? A Mauricio, a Mauricio Porque él nos dijo que nunca había visto salir a Sarita Y nosotros ya la buscamos de apartamento en apartamento Y no está Esa es la razón Si yo estoy segura que algo le pasó a Sara Y la policía sí tiene que investigar No, 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 no Donde ese par le haya hecho algo a mi Sarita Se va a meter en serio problemas ¿Quién es Alfonso Carlos? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Es que le cayó una mancha de ese tapete ¡Una mancha! ¡Una mancha de sangre, seguramente! ¡Ay, qué! ¡Sí, claro! Este tipo quién sabe que le hizo a Sarita Sí, ahí fijo lleva a Sarita muerta ¡No! ¡Claro! Menos mal, le acogimos al asesino ¿Cuál asesino? A ver, ¿cuál asesino? Bueno, entonces muestre qué es lo que lleva ahí Señor, mire, tengo mucho afán Después se lo muestro ¡Ay, si ven! Ahí llevo el cadáver de Sarita ¡No! Por eso es que no lo quiere mostrar Por favor, tengo afán ¡No, no, señor! Hasta que me muestre qué es lo que tiene ahí ¡Desenrolla el hijo de madre tapete! ¡Ay, no soy capaz de ver! ¿Qué pasó? Ahí está el cadáver de Sarita No hay ningún cadáver ¿Ningún cadáver? ¿Y una mancha de sangre? No hay ninguna mancha de sangre Por favor, miren, miren ¿Satisfechos? ¿Satisfechos? ¿Será que ahora sí me puedo ir a trabajar? No, 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 no Señor, no se va para en ninguna parte Sobre mi cadáver hasta que llegue la policía Doctora, por favor ¿Por qué no les dice a estos locos Que me tengo que ir a trabajar Para conseguir la cuota de la administración? Por favor Bueno, ya O sea, ya vieron que Oscar No tenía nada escondido en la alfombra Déjenlo ir No, yo creo que no se puede dejar ir Porque el hecho de que no haya un cadáver ahí No quiere decir que no haya un cadáver en alguna otra parte No, no Sí Yo estoy de acuerdo con la tata No podemos dejar ir ni a este tipo ni al amigo No, señora No, es que de aquí se van derechos para la cárcel Bueno, ya, esto es el colmo O sea, ustedes no le pueden impedir a Oscar La entrada y la salida al edificio Oscar, váyase No, pero es que se va a ir el asesino Se va a volar ¿Sabes qué? Yo me hago responsable de lo que pueda pasar Oscar Gracias Salga Gracias, doctora No, no No, no, señor Que lo asesino Tatiana, Tatiana Espero que no te arrepientas de esto después No me voy a arrepentir de nada, Poncho Señora, gente, colabóreme Él es el sospechoso, está huyendo ¡Cógelo! 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 ¡Ay! Por favor, bajen las armas Es un malentendido Esto tiene una explicación Bueno, entonces que Oscar explique Por qué mi mujer desapareció Justo después de que ellos estuvieron en mi apartamento Tú no tienes, tú no tienes pruebas De que... ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Cógelo que sí! 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 Esta vaina se complicó Esta vaina se complicó, doña Yo voy a bajar a distraerlos Y usted Bájese cuando pueda ¿Oye? No, no, no ¿Pero cómo me va a dejar aquí sola? ¡Cógelo que sí! ¿Qué pasa? ¡Cógelo que sí! ¡Cógelo que sí! ¡Cógelo que sí! Él es enriquecedor con mi esposa cuando desapareció No, un momento Eso no es así Yo subí al apartamento de su esposa De la señora Sara Ella se fue Y dejó a mi amigo trabajando solo Miente Miente, vilmente, señor Mi esposa no dejaría un extraño en la casa ¿Dónde está su amigo? ¿Mi amigo? En el... Lo tiene este señor retenido en el salón comunal Retenido, sí señor Porque yo no podía dejar al sospechoso huir Así como está haciendo este Huyendo como un cobarde y vil traidor Dejando a su amigo en problemas Uy, ¿cómo fue que me dijo? Cobarde y vil traidor, señor Feo, ¿no? Feo, feo, feo No soy ni lo uno ni lo otro Ni tampoco lo otro Venga, ¿por qué no entramos al salón comunal? ¿Sí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No puede ser, no puede ser Puede quedar impune Por eso es que pasa todo, Juan Francisco Oscar, lo estaba esperando Uy, ¿problemas? No, tranquilo Era para ver si pudo conseguir la plata No, lo de la administración todavía no se la puedo cancelar No, pero no se preocupe, para eso falta una semana Seguro que la va a conseguir No, lo que me preocupa ahora más que todo es Cómo me levanto la plata para los regalos de los niños del barrio Es que yo soy el organizador de eso Y no puedo dejar a los niños sin nada, ¿no? Claro ¿Y por qué no revisamos las cosas que usted tiene en el apartamento que puede vender? Ah, sí Eh, pero ya No, si quiere lo hacemos otro día No, 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 venga, venga, ya Casquémosle a eso ¿Sí? Venga Bueno Siga A ver, permiso Siga ¿Se toma algo? No, gracias, estoy bien A ver Uy, no, 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 no Con el equipo de sonidos, sí, no, porque es que Es que yo sin música y sí me muero, doctora Bueno ¿Vamos a su cuarto? ¿A mi cuarto? ¿Ya? ¿Estás segura? Sí Doctora, usted es una mujer soltera, yo soy un hombre soltero Oscar es para ver si tiene cosas para vender Ah, sí No me paremos la No, sigue, sigue Que me va a perdonar el desorden, ¿no? Tranquilo, Oscar Que yo no esté mirando eso Yo simplemente quiero ver si hay cosas para vender ¿Le gusta la decoración? Sí, está, está muy bonita Pero siga, siéntese, bien pueda Siéntese, bien pueda Este colchón es muy cómodo Sí Sí Le cura a uno todos los males de la espalda Buena inversión Sí Bueno, entonces, yo lo primero que veo es que usted tiene tres televisores Y dos podría vender Dos Pero es que me valió un ojo de la cara Mire, y vea, y tienen mil funciones, vea ¿Y le entro así de mal? ¿Qué tipo de suscripción tiene? ¿Cómo así suscripción? Sí, o sea, que es servicio de cable Eh, ah, no Es que, es que a mí no me interesa si no los canales nacionales Mejor dicho, caracol Yo creo que es que Creo que es que la antena de este edificio está mal orientada Porque siempre sale así con hormiguitas, vea No, pero eso sí es problema de la antena del edificio ¿Sí? Yo lo voy a revisar Es que, no sé, como todos aquí tienen cable Nunca me había dado cuenta ¿Todos? Sí, todos En el barrio En el barrio todos nos pegábamos Pero de la perubólica La perubólica es como, ¿cómo le digo? Una ponchera y todo, nos agarramos ahí ¿Pega ahí muy caro? ¿Qué? ¿Cable? Pues sí, la suscripción Pues depende del paquete que usted quiera Ah, esos son los paquetes que vienen con internet y todo Pero me parece que eso no es una prioridad para usted en este momento No, para mí No, para mí cosas en este momento son mucho más importantes Bueno, entonces yo le voy a buscar un comprador al televisor Listo, listo, listo Hay que vender el televisor Pero eso sí, lo de la música, pues, ¿cómo le digo? Lo de la música sí Va a ser difícil porque yo tengo una colección bien grande Y yo la música sí la quiero mucho Bueno Bueno, muchas gracias por todo, ¿no? Gracias por todo Buenas noches, Oscar Bueno Ahí estamos hablando Bueno Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!